Gastando el alma en cada función Dejamos rastro en cada habitación Mezclando versos sin tono y son Haciendo ruido cada vez peor Hablando en plata y de corazón Mostramos cartas sin preocupación Si algo molesta no es la intención O si lo piensas casi que es mejor Señoras y señores Profesión, tocarles los cojones Que nos detengan y nos juzguen por traidores Las líneas rojas no se pueden traspasar Dame un motivo y te enseñaré El repertorio de la insensatez Dame una excusa y yo te daré Mi insano juicio y vete tú a saber Dime cariño, ¿me quieres así? Con lo que van contando por ahí Si me hacen preso me haré mayor Una persona respetable al fin Señoras y señores Profesión, tocarles los cojones Que nos detengan y nos juzguen por traidores Las líneas rojas no se pueden traspasar Buscar respuestas frío y calor Pensar en algo diferente hoy Reír, soñar, gritar de emoción Hacer el tonto hasta que salga el sol El cuerpo pide el mar rocandrón Nos encontramos ya mucho mejor No me arrepiento de ser así No sé el momento en que lo decidí Señoras y señores Profesión, tocarles los cojones Que nos detengan y nos juzguen por traidores Las líneas rojas no se pueden traspasar Las líneas rojas no se pueden traspasar